Por lo pronto le pregunto, ¿usted qué opina de la gente que estamos tatuados? La pregunta viene al caso porque todos conocemos ejemplos de personas que por sus tatuajes o no son contratados, o son despedidos, obligados a renunciar, o son acosados en la chamba, ¿sí o no? Bueno, pues les tengo novedades. Según nuestra cadena CNBC, está la crisis laboral, fíjate Ricky, que hoy tenemos en el país. La crisis de empleo, es decir, hay una oferta que mucha gente no toma, hay ofertas de trabajo que mucha gente no aplica para conseguirlos. Está la repulsión contra los trabajadores tatuados, y no nos hagamos, crecimos con la tía diciendo que el que se tatúa es un preso, ¿sí o no? El vecino que dice que está tatuado seguramente es un delincuente, o la empleada es un mal ejemplo, o que da una mala imagen para la empresa para la que trabaja. No, es, digamos, el prejuicio, la discriminación que se normalizó desafortunadamente entre las familias durante mucho tiempo. Bueno, pues ahora empresas no piden títulos universitarios a los aplicantes, Ricky. El trabajo es híbrido, es decir, en casa y presencial, y ya relajaron la censura a los tatuajes, según este informe de CNBC. Es increíble, la verdad, al final del día la hipocresía, que siguen varios casos. A ver, no permiten a una tatuada trabajar, pero sí a alguien que abusa de las mujeres, pero sí a alguien que abusa de sus trabajadores, que los acosa, que los explota o que les paga mal. Qué curioso, ¿no? No importa si uno no tiene tatuajes, pero tiene poder político y usa a los migrantes para su beneficio, o asusó a una turba para entrar al Capitolio, pero que no se tatúe. Disney, UPS y Virgin Atlantic ya modificaron sus códigos de vestimenta desde el año pasado o incluso antes en algunos casos. Imagínense que UPS, por ejemplo, prohibía a los empleados mostrar tatuajes y pedía que se cubrieran Ricky con mangas y con pantalones largos. UPS hasta la fecha no permite palabras o imágenes ofensivas o tatuajes en manos, cabeza, cuello o cara, porque toleramos a la gente que diga las malas palabras, pero que no se las tatúe. Bueno, son los tiempos. Bueno, Disney también cambió sus códigos para que sus empleados y visitantes se sintieran más bienvenidos en sus parques, aunque el elenco no deberá mostrar arte tatuado más grande que el tamaño de una mano. Me pregunto que si la medida sería la mano de Mickey Mouse, mi querido Ricky, pues yo creo que el tatuaje tendría que ser más grande. ¿Tú tienes tatuajes? No. ¿Te vas a tatuar? Para conseguir trabajo. ¿Te vas a tatuar ahora en unos tres, cuatro años? ¿Te vas a tener que tatuar? ¿Tatúate? ¿Qué te vas a tatuar? ¿El Real Madrid? ¿El escudo del Real Madrid? ¡El Barça! ¡El del Barça! Tienes razón. Virgin Atlantic, señora, por ejemplo, permite tatuajes visibles para los empleados uniformados. Así que es parte de los cambios que se han dado. El ejército, por ejemplo, de los Estados Unidos relajó la censura, según el reporte que le estoy comentando. Ahora, estas empresas, estas instituciones cambian porque uno cambia, porque usted se permite cambiar en la manera de pensar, porque prevalece una manera de pensar más respetuosa y menos prejuiciosa. Por eso, esta mañana le pregunto, ¿usted cuántos tatuajes tiene?